Hola chicos, como están? Bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, soy Pome Y chicos, si no se quieren perder ningún video Suscríbanse Y denle a la campanita Bueno, ahora disfruten el video y que la pasen muy bien Bye bye Lo que estoy viendo Ok, murió Uno afuera Justo mató a uno Aquí tenemos uno en óxido Bajando Está bajando, está bajando Hay uno hacia el fondo también Tengo un arma Ok Murió Balas Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos un nuevo alquésico Pedimos nuestro camino Ok, se va a cerrar la zona Estamos fuera, hay un paraguas Acá hay un shift Un auto Ok Sí, bro Sí, bro Seguro que viene aquí, seguro Apuesto a lo que sea Una maniera de morir Granada No tiene Ok No hay por el campo No tengo cazzo Policía Veamos Guadalas ечas ¡Vamos! Peque Dejamos Pueblos ¡Vamos! Y Ese es triste ¡Vamos! Ok, nos curamos Nos curamos, nos curamos, nos curamos Y el que nos disparaba está Y adentro de la zona acá, sí, perfecto Al que tiene este drop Me da 4-9 Ok, 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 ok Tengo gasolina A ver qué logramos hacer Cuando se cerró, en el bosque Ok, van a estar todos tirados En un piso En la escasez, sí Quedamos que nos quedan bien acá Vamos a ver Ok, vamos Cuatro Quedamos 4 Let's go Let's go, let's go, let's go Montos Están granadas Tengo gasolina sola Eh, me disparan Que me tengo Entro de las casas Eh, no hay nada por aquí Ok, el otro supongo que estará arriba A ver Tiene que salir así o así No salió Ahí salió Ok No tienen que usar mucho para Al west No los veo No los veo Parece que hubiera uno Pero no Vamos ¡Que dejo! ¡Suscríbete al canal!